Tal parece que el amor entre Irán Castillo y José Ron va viento en popa, pues luego de que la actriz publicara una fotografía en su red social vestida de novia y de que José le escribiera mi vida donde doy el sí, muchos comenzaron a especular si en poco tiempo esta pareja llegará al altar. Ante las declaraciones en su cuenta de Twitter, el protagonista de muchacha italiana viene a casarse, aseguró a los medios de comunicación que si le gustaría dar este paso en su vida con Irán Castillo porque es la mujer que lo hace sentir pleno, se ve divina, ella sabe mis sueños con ella, Dios también lo sabe, me encantaría dar un paso importante en mi vida con Irán porque es una mujer que me llena y me hace sentir pleno, me encanta ella por dentro y por fuera, comentó el actor. El Oje Azul también confesó que aunque no tienen mucho tiempo para verse, se apoyan y están al pendiente el uno del otro, incluso comentó que su guapa novia ya retomó sus actividades al incorporarse a las grabaciones de la telenovela, que te perdone Dios. ¿Quieres recibir la mejor información del mundo de los espectáculos diariamente? Suscríbete al canal, aquí debajo de la flecha, ahí te puedes suscribir, es gratis y estarás informado de lo más importante de los espectáculos.